En esta sala nos vamos a encontrar con esculturas a tamaño real de personajes de películas de horror. Como por ejemplo tenemos al conde Orlok de la película Nusfera 2. Ah, un gremlin de la película de Gremlins. La película de Gremlins La película de Gremlins La película de Gremlins La película de Gremlins Aquí estamos en la sala de los clásicos de horror. Esto que vemos al centro es un proyector simple del año 1925. Todas sus piezas son originales y próximamente están en restauración para proyectar la primera película de horror. Que como ya les comenté fue la película de Frankenstein. Y en esos proyectos tendrían que prenderles fuego a un lado para que jalaran animales. Bueno, Diablo, abajo, siéntate. Diablo, sentado. En esta sala nos vamos a encontrar con esculturas a tamaño real de personajes de películas de horror. Como por ejemplo tenemos al conde Orlok de la película Nusfera 2. A Parker Crane de las películas de la película de la película de la película de la película de Gremlins. A Billy y la trampa de Oso invertida de las películas de la película de Sao. A Billy, el titré. Samara Morgan de la película de el aro. y para finalizar tenemos a Balak que ustedes la conocen más como la monja del conjuro 2 estas piezas que vemos aquí son muy especiales para el museo del horror porque cada una de ellas están autografiadas por los mismos protagonistas de cada película ¿está grabando? no, no sé ya está grabando a esta muñeca la donaron aquí porque la utilizaron para ser brujería aquí arriba tenemos una muñeca el vestido amarillo a esta muñeca la donó aquí una niña porque la niña nos comenta que ella dormía todas las noches con ella, hasta que un día empezó a amanecer con pequeñas mordeduras en sus brazos y piernas ella le comentó eso a sus padres, pero sus padres no le creyeron así que decidieron quitarle a la muñeca y esconder la habitación de ellos pero los padres le empezaron a creer hasta que ellos también empezaron a amanecer con pequeñas mordeduras en sus brazos y piernas es así como donaron a esta muñeca aquí tenemos el libro de los espíritus de Alan Kardec este libro no está poseído ni nada por el estilo pero es digno de estar en esta área paso a paso conforme van leyendo les va diciendo cómo revivir a una persona que ya está muerta y ya para concluir con el recorrido tenemos la botella de agua bendita la etiqueta dice agua bendita de la Virgen de Gotland del 7 de julio de 1963 toda esa antigüedad tiene esa agua ahí dentro cuando los directores del museo llegaban a esta casa ellos se preguntaron para qué querían tanta agua bendita y gracias a terceras personas se enteraron de que querían tanta agua bendita porque lo utilizaban para trapear con ella porque aquí suceden manifestaciones reales y pensaban que trapeando con el agua bendita se iban a ir pero en realidad no nunca se fueron y hasta la fecha se sigue manifestando